¿Y cómo se relacionan con el software y con la tecnología que tenemos? Bueno, entonces, una organización muy bien sencilla de diseño es que es una actividad relativa que es oportuno de proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Entonces, ahí hay algunas cosas que se entreverán, ¿no? Cuando pensamos en diseño, podemos pensar en diseño de múltiples. Cuando pensamos en diseño de interacción, a veces podemos pensar en diseño de objetos, otras veces no se trata de diseño de objetos. Se trata de diseño de servicios, o de interfaces, o de productos digitales, puede haber múltiples tipos de diseño. Y el diseño, en su aspecto útil, es casi increíble porque es, funciona o no funciona. Pero en el aspecto estético, hay como algo que no es tan objetivo, ¿no? Es un poquito más objetivo de eso. Bueno, esto es buenas tardes, entonces, aquí hay un bebé con la ropa diseñada, con elbética, este tipo de letra, es un tipo de letra específico. Y como en todas las cosas, hay gente que la ama, y hay gente que lo ama. Cuando hablamos de diseño de interacción, esto no pasa nada. Entonces, les queríamos preguntar, a ver, ¿quién sabe qué es? ¿Quién tiene una mala idea de qué es un diseño exacto? Entonces, tiene que ser el diseño que hagamos, por ejemplo, un programa, un dispositivo móvil, una computadora, lo que sea, tiene que ser intuitivo. ¿Qué es eso? ¿No tiene que ser? Usable, 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 darme cuenta. Esa es la última idea del diseño de interacción, que tiene como objetivo principal, dar una solución a un problema contrario. El diseño de interacción, el diseño de interacción, el diseño de interacción, el diseño de la estructura y el comportamiento de los sistemas, el diseño de interacciones, el diseñadores, el diseño de la curación y el diseño del diseño de transformador. Esa es la idea de esos es lo que nos interigen con los sistemas. La única kunna era la emoción. trabajamos en conjunto donde, de hecho, el producto de redes es más de diseñar la experiencia de usuario, también es más de interacción, y es como que es donde empieza uno, empieza uno, empieza otro y es así. O sea, que las dos partes colaboran para poder crear productos que se vea al que llevar el usuario. Exacto. Estos dos roles, y tantos otros como uno se van a pasar. Entonces, acá hay un señor, que nos escucha, creo que no se escucha. No se escucha muy bien, pero no se escucha. Sí, en realidad es algo tanto que te empiezas a apuntar, son partes como de técnicas y de procesos que se van a llamar. Como para ir más o menos, se encontraba el cambio de que esas cosas no te ocupan. Digamos, es como parte de eso. Como por ejemplo, aquí esta imagen lo represento en un joven, y es bastante así. Y eso, los clientes están viendo esto, y dirán, mira, aquí lo proben, pero en realidad el usuario está viendo esta parte del usuario. Esta parte, ¿no? De la imagen, el mismo, el mismo, está viendo eso. Una de las cosas que decimos habitualmente es que el diseñador de la experiencia del usuario es el abogado del usuario, en lo que sea que vayamos a enseñar, o a proyectar por servicio. Entonces, el cliente siempre va a querer algo, que no necesariamente está en beneficio de lo que el usuario va a dar. O de lo que el usuario va a dar. Entonces, somos nosotros los que hacemos el puente y nos encargamos de que el usuario vaya a ver. Y entonces, hay algunos casos que podamos mostrarles. Un tomógrafo es una máquina súper complicada, pero entre otras cosas, te da miedo. En general, es una cosa de, ¿qué va a pasar? Hace ruido, es grande. En general son espacios bastante fríos. Y uno de los problemas que tenía, hay un caso, no fue el hospital de la doctora Revención, que no es malo con nosotros. El hospital de la Argentina, de la región. Que se encontraba que cuando tenía que someter niños a una comodología complicada, claro, había una resistencia. Estaban a entrar, le daban miedo, lloraban. Incluso se iban al principio con los padres y todo. Después, se tienen que quedar quietos, duros, móviles, mientras se hace el estudio. La solución es lo que encontramos. Es mucho más divertido, cuando vas con el jabazo en el mundo del paginario, llena de colores, con mis chingos. La predisposición es increíble. Esto es una intervención acotada, mínima, de mejora de las experiencias. No, me hiciste acordar ahora hace poco, que pasaron en el informativo, a los niños que están por operar. Estaban justamente en Uruguaya, con un aparato de realidad visual. Digamos que lo saca un poco de ahí. Lo saca de la centralidad. Y luego más, lo lleva a otro lugar. Y digo, bueno, la experiencia es totalmente diferente. Obviamente, lo que está pasando afuera, a lo que está pasando justamente del usuario. O sea, comparándolo un poco con eso. Tal cual es justamente eso. Es prácticamente la misma solución, de una manera diferente. Bueno, tenemos algunos otros casos. Estos son bien cotidianos, ¿no? Todos conocen controles remotos como este. Bien, cientos de autores probablemente. O al menos varias de cien. Lo que termina ocurriendo con eso es esto. Lo que realmente usas. Y lo que tendrás para que sirve también. Entonces, todo el resto, que está la más, es algo que se fue agregando durante el proceso de crear el producto. Muchas veces por, ah, a mí me gustaría que hiciera esto. No, a mí me parece mucho mejor que haga esto. Ah, bueno, ¿y qué hacemos? Ponemos los dos. Y después, realmente, el uso de eso, no sabemos cómo se hace. Muchas veces, es muy difícil medir qué es lo que pasa, finalmente, con el control remoto. ¿Qué tanto se usa? El botón anaranjado, el botón anaranjado, qué sé yo. Nadie sabe, ¿no? Hay una manera de medir cuantas veces se apunta así. No, no es un tema también de si se usa o no se usa. Es el dinero que va en contra de los que realmente se usan. O sea, todavía es peor. O sea, bueno, viste contra los que realmente van atrás. Entonces, es como que pierda la importancia de los que tienen como otras acciones, que son más importantes que te lo creen, que están apartados. No saben con qué apreciar. No saben cuál usar. Exacto. Entonces, una evolución de eso. Una supuesta evolución de eso y de siempre todo. También tener otro diálogo de otras clínicas. Es justamente esto. La mínima cantidad de cosas necesarios para resolver el problema que tú vas a resolver. Podrían hablar, un menú. Reducir algo, pausar algo, subir y bajar el volumen. Exacto. Una subsiguiente evolución de esto, podrían ser las interfases. Hay una gráfica que se llama Google. Y si le abras y le decís, hey Google. Luego te dicen, bueno, ¿qué es lo que querés? Si le das una orden, bueno, ponés la música de. El manejo. El manejo. Lo que no puede hacer es un sistema de audio a través de ese más grande, o esto mismo se puede conectar con el otro estudio. Los manos que nunca, los manos que, tienen que ser muy estilados, muy simbólicos. Claro. Sí. Bueno, es parte de lo que tenemos, tenemos parte de nuestro trabajo como diseñadores, que seguramente hay muchas cosas que van a buscar en el otro lado. Esa es el tema de tener sensibilidad en esta cosa. Todavía es como que nos estáis explorando, no hemos iniciado realmente mucho. Esa es una herramienta que nos pasa usando así, ni en una de con, por ejemplo, o en otro tiempo, 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 así, también pasa un montón. Y, todavía, sí, además, tenemos la complejidad del idioma, que es una batera también, y otro montón de cosas, en las cuales, no se hacen fácil de comunicación. Entonces, es como que, el idioma, también, no hay que matar, para vivir. Entonces, esto también es para explicar, que, el diseño del usuario, no necesariamente, el diseño de interfaces, no necesariamente, el diseño visual, no necesariamente, el diseño de productos físicos, puede ser el diseño, de la comunicación, entre el usuario, la persona, y el dispositivo que se aguarda. Y acá, les pegamos otro ejemplo, de como esto a veces, cambia, o mejora, las dinámicas, de los servicios que usamos. diariamente, hace muy poco, eh, todos tomábamos taxi, si o si, si lo necesitábamos adaptar, y era la única opción que teníamos. Eh, hoy, muchos, usamos Uber, hubo otras tantas, plataformas que, están allá afuera, y ahí están haciendo, cada vez al más, eh, que, lo que encontraron, es una manera, de hacernos, el acceso, al servicio, de transportarnos, de un lado al otro, mucho más fácil. más fácil, más eficiente, también, porque nosotros, piensamos bastante, de interacciones, como, ok, un eficiente, que tenemos que usar, también, para que el usuario, logre completar, esa serie de vasos, y usar, por ejemplo, Uber, es un ejemplo, si, la plataforma que está, bastante bien hecha, y ya nos compensaron, en mesa de eficiencia, hay un montón de cosas, entonces, nada, es un buen ejemplo, de cómo, de cómo contarnos, de qué manera, de qué manera, o sea, no sé, es fácil, para incluso, los, que son padres, mandan a sus hijos, se sienten como, mucho más seguros, de una seguridad, de una confianza, y a todos, entenderá, el, 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 de la dirección, y el, el diseñador de experiencia, fuera del medio, trabajan con los usuarios, trabajan con, aquellos que se encargan, del contenido, porque también cómo, me comunico, de forma escrita, es muy importante, pero acá, es lo mismo, si se le pongo, un párrafo, que todavía no leas, en una aplicación de google, como si, acompaña, interacciones de, visuales, una clara de disposición de información y la palabra adecuada y concreta, para que yo la entienda a partir de mí. Incluso las mismas que vamos recibiendo ante, no sé, si también vamos a pasar algo de crear una acción o una aplicación, que sí puede ir cuando la gente está teniendo este como validado, sea posible, sea claro, preciso, por todo, entonces se trabaja un montón en cuenta de las actividades que se han hecho. Con el equipo de desarrollo, por supuesto, hay cosas que son posibles y que no son posibles. También en el proceso. La otra manera es genial, pero vas al desarrollo y te dicen, hey, no. Pero yo puedo mirar la capa de nosotros, o a la tecnología que estamos usando. O va a llegar muchísimo más tiempo, pero ¿verdad? Un poco más tiempo. Entonces ahí es cuando empiezas a priorizar, digamos, y tener que volver a ese servicio constante. Paso en ventas, pues bueno, también te lo decías, ¿no? Si es francamente más usable o más, si te deleita más, si es, ah, qué bueno que estamos saliendo, es algo que tenemos que conectar a ventas, a formar bien digital. porque es también uno de tus diferenciadores a la hora de pasar el libro con la experiencia del consumidor porque probablemente en ocasiones vas a encontrar algunos errores o vas a necesitar soporte y vas a tener que poder definir como recuperarte de algunas cosas que no puedes transmitir en el diseño porque el diseñador de las experiencias no necesariamente es el diseño yo puedo pensar como va a ser usado y establecer cuales son los flujos, las relaciones entre distintas áreas de lo que se está diseñando y puede venir otro y decir bueno esto luce de esta manera no necesariamente el diseñador de las experiencias tiene que poder definir como va a ser usado y decíamos que una de las principales cosas que debe hacer el diseñador de las experiencias de usuario es encontrar maneras de resolver las experiencias si eso entra dentro del ecosistema de desarrollo del producto no necesariamente dentro del ecosistema de diseño si igual en realidad algunas veces se puede hacer una como cuando sean reuniones con el equipo de UX y UI pueden llegar a ver también gente desde el team que esté pensando en ciertos casos bordes que el diseñador por ahí no le cuesta en tu zona es importante en esa tapa así también pero se ve mucho más adelante en realidad como esa interacción con ellos entonces no vamos a entrar ahora en cuáles son las dinámicas específicas de cada una de las tecnologías que se pueden usar para la solución de distintos problemas pero si vamos a mencionar algunas y vamos a mostrar de que manera están las tecnologías una lo que nos ocurre es si no se presentamos un problema y la primera etapa se llama el sistema de doble distancia es que por una fase de descubrimiento para entender que es lo que tenemos que hacer una vez que entendí que es lo que tengo que resolver tengo que definir cual va a ser la solución a la comunicación o en que me voy a enfocar para llegar a la solución defino el problema concreto y luego de nuevo vuelvo a hacer una capa más abierta de desarrollo y finalmente vuelvo a construir la solución y finalmente vuelvo a construir la solución en esta dinámica se basan varias de las tecnologías que usamos en la oportunidad muchas veces se asocia al diseñador de experiencia de usuario al diseñador de interacción con esto lo que podemos usar no necesariamente es eso no necesariamente es eso es asi y es correcto lo usamos en cuenta pero no necesariamente y estas son algunas de las tecnologías que han hecho con el curso y a veces la han hecho con el curso una es el science technique que tiene 5 partes la primera es el principal la segunda es el cliente la siguiente es el protocolo y par y por ultimo que baja y esto es un ciclo que empieza y termina constantemente una vez que termine el protocolo vuelvo a revisar ahora tengo algun otro problema puedo revisar algo mas entonces este nuevo evento es el mismo ciclo hay otra que la anterior estaba desarrollada por una compañera que se llama el guio esta esta desarrollada por Google se llama design screen y tiene 6 partes en vez de 5 la primera es el control de individual la segunda es poner fuego y tratar de definir la tercera es idear y hacer y tienes que bien entendido hacer es el segundo tipo a lo que fueron reciba que justamente tomaron decisiones y estrazados perdón aquellos de llegar a linear decididos en el principio y el ciclo ego y el ciclo ego todo esto es una manera muy rápida en 5 dias bien 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 enfocado bien entendido y el ciclo ego la de la posibilidad que es otra es una forma de un esquema de tres patas y no de nada con sal no se tiene mucha investigación y no de nada con el estado si según va a ser eso es lo que el ciclo igual es el ciclo necesito para ganar y por último validar es ver que es lo que van a las métricas hacer algún experimento verificar cual es el grado de adopción y con nuestro métricas y el fíxel posiblemente y de nuevo lo que vamos a ver casi todos están planteados desde el mismo lugar tengo que primero comprender que es lo que cuál es el problema que me estoy enfrentando luego llegar a una idea una hipótesis o algo a probar probarlo más prioramente y volver a empezar y en medio de todo eso hay un montón de técnicas que podemos usar para ayudarnos con estas puntas partes de la comprensión del problema y de la solución lo primero es hacer investigación ¿no? y dentro de los mecanismos que podemos usar para la investigación podemos ir por técnicas son cualitativos y acá los cualitativos van a usar las medidas de creencias se va a hacer una muestra pequeña que es una necesidad que es una actividad y se planta en la formulación de productos públicos los cuantulativos funcionan a un poquito de la idea ¿no? es un muchísimo más amplio con preguntas mucho más cerradas con posiciones mucho más objetivas y basado en las medidas en los cuantitativos por ejemplo hay de nuevo las dos ¿no? las entrevistas pueden ser cuantitativas y cuantitativas al respecto de cómo les hagamos algo parecido funciona en una de las encuestas luego hay algunas métricas que son específicamente centradas en los cuantitativos y otras que son más centradas en los cuantitativos Darksorting es un ejercicio de agrupar cosas de identificar qué cosas se relacionan con qué entonces tengo un mapa de posibilidades que voy a ver eh invito a mis usuarios a que me digan de qué manera piensan ellos que estas cosas sean y ahí un poco encontrando los factores comunes voy a encontrar la solución más adelante el mapa de empatía es una manera de entender qué es lo que dice hace y piensa y va a usar el mapa de empatía entonces la estructura de la facilitación de un principio del mapa de empatía se pone el usuario en el medio se envíe el espacio donde tomo las notas en cuatro y voy documentando qué es lo que piensa el usuario qué es lo que siente el usuario qué es lo que dice y qué es lo que hace y lo que dice y qué es lo que hace y luego eh aparecen otras dos una es cuáles son los puntos donde se tranca más y cuáles son mis conclusiones otra de las herramientas que usamos es el uso de persona o el otro tipo de sustituto eh y acá hay dos maneras o sea puede ser una una protopersona o sea algo similar a lo que yo espero que sea la mayor parte del usuario es algo del todavía no tengo del todo validado yo pienso que la mayor parte del usuario van a ser así y en el así y en el ser así documento qué edad tiene dónde vive qué costumbre las diferencias que hacen exacto entonces eso me va a orientar en la toma de decisiones de diseño para que pueda llamar y las personas obviamente hechas es cuando ya hice este ejercicio con un montón de gente buscando cuáles son estos factores comunes y lo puedo consolidar en una persona específica a la que le pongo un nombre y que nos sirve a todos con el nombre para saber a quién nos encontramos claro te pones no te pones más detalles digamos porque te pones nombre ah bueno se levanta tomo papel tomo papel o sea es como muchísimo más detallado se construye muchas veces dependiendo de lo que vayas a pasar un historial pero si también ok lo que Hugo está planteando es que investigas al usuario y no sería como que la lógica sería que es previo agarrar y decidir definir a qué usuario querés a quién usuario vas a encarar y a partir de que vos ya lo tenés definido como algo previo ahí encarar o sea me perdí la parte de que investigo qué usuario tengo en realidad hago las dos cosas dependiendo de la vuelta del ciclo que hiciste porque justamente hago la investigación fue como vos planteabas tengo un usuario que es el que estoy apuntando inicialmente es como lo previo que decís bueno voy a vender un producto y quiero apuntar usted como tú me agarran pero estaría ahí claro yo entiendo que va así en la vista de la pregunta de la pregunta persona que dijo es que es eso bueno partimos de un hipotético usuario a quién quiere llegar después fue ir cambiando en el proceso y en realidad nuestro usuario es un objetivo cambiar y ahí lo vamos depurando y lo vamos haciendo mucho más real empezó a ir bien con alguien y decís bueno vamos la vista está por este lado y bueno vamos a trabajar un poquito más entonces esa es la principal diferencia entre la propia persona y la persona bueno y esto después se convierte en una especie de ficha que me permite compartir con otros o ir a verificar que tengo en la ficha a ver cómo era esta persona a la que estoy apuntando qué era lo que le interesaba qué era lo que hacía cuáles son los problemas que tiene que resolver en su trabajo cotidialmente dependiendo de para qué sea lo que yo estoy a resolver hay casos donde estás haciendo aplicaciones o productos o servicios que van a acciones muy concretas que realizan personas muy concretas entonces no de repente no tenés una sola persona tenés múltiples y varían dependiendo del área del producto que estés que estés enfocándote o si tenés múltiples productos o si no 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 así y sensualidad es otra de las líneas que usamos para validar lo que estamos haciendo puedo llegar a hacer un prototipo muy rápidamente y a veces hasta el papel como se ve ahí en el video que está de fondo usa papel está buenísima esa técnica de usarla y hacerla en papel porque de verdad que te hace comprar mucho más la experiencia que vas a tocar con las diferentes tecnologías y no es muy dispositivo en el que ya está todo enseñado todo eso sino que acá como estás en la primera etapa de que empieza a comprar todo entonces hay pila de técnicas eso está bueno si en poco lo querés buscar que hay un montón de técnicas para hacer simular ese producto diferentes diferentes cosas de interacción vamos poniendo la aplicación a una web y el papel es rápido de verdad todo es fácil de cambiar no te metiste en una etapa de desarrollo con el teca para llegar a un poco el tipo que te funcionaba no tuviste que hacer un colaborativo de alta fidelidad super alta fidelidad con un equipo trabajando montones con un super colaborativo entonces poniérgoles dotados con esas relopers enseñadores proyectos no 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 una de las cosas que tiene es cuando está facilitando su insolididad en general hay 3% en el programa primero que no hay ni solida segundo quien está facilitando eso tercero muchas veces quien hace el de cosas hay alguien que hace hay alguien que tiene que mantener el rol de la educadora y hay alguien más que es igualmente importante lo más importante es que se encarga de tomar la comunicación se hizo esto pasó aquello se murió le cortó y lo que se hace para concentrar estos de todas es se plantean situaciones bien concretas mostrame siempre siempre se anuncia de la manera mostrame como harías para tal cosa entonces ahí es donde está el interés y se vuelve una herramienta rica porque te da un montón de datos de dónde están las dificultades dónde está lo que se resuelve los números fáciles qué hace falta qué no hace falta y la otra parte super importante de esto es al usuario siempre lo invitamos a pensar no sale todo lo que piense lo tiene que decir no sale si eh ya que acá es otra la dificultad de una manera de uso básicamente lo que se hace acá es mostrar todo el recorrido del uso desde cómo llego al producto servicio lo que sea que voy a usar hasta cómo termine de usarlo y cómo lo que voy a usar y eso todas las etapas se alinean entonces se define cada una de las etapas se define cada una de las interacciones posibles y se y se mapea por ese nombre se identifica cómo se siente el usuario en cada una de esas etapas esto me cuesta me asustan me asustan me asustan esto está buenísimo más que genial qué barro esto si todo fuera así de sencillo sería genial entonces ahí tenemos una variación de dónde tenemos que hacer con las cosas más finas y en esta forma los mapas se presentan en general son bastantes largos son bastantes y largos y en cada una de las etapas siempre hay una referencia a la persona de la cual estamos manteniendo esta hoja para el punto digamos son diferentes cosas sensuales sensuales pero todos estos pasan en distintos momentos no? no están presentados en esta presentación como una secuencia que se tenga que respetar pueden pasar en diferentes momentos y pueden a veces saltearse me permiten identificar identificar de qué manera conecto por ejemplo pantalla de una aplicación ¿no? dónde tomo decisiones hacia dónde me muevo una vez que a dónde me dijeron qué es lo que pasa después qué es lo que necesito después qué otra decisión le planteo a mi entonces puede ser el diagrama que tenemos en la de la de la de la o puede ser ya introduciendo las distintas bocetas de cómo va la de la de la ¿cómo medimos y medíamos lo que hacemos? hay muchas empresas de calidad corta inspección de usabilidad hay que ver con los test ya hay otras variantes también paseo cognitivo de suelo ¿qué tan claro se entiende cada una de las preguntas? ¿cómo recorro la aplicación? ¿cómo recorro el servicio? ¿cómo recorro al usuario y en eso como decirme que la acción estaba clara y enfocarnos en una serie de cuatro pasos por decirlo de alguna manera y ir viendo cómo se está sintiendo en ese paseo con un montón de cesar de una manera que sea para asistir llevando la pauta seguimos con la lista de analíticas con usuarios médicas analíticas 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 es una herramienta que permite ver de qué manera se está usando mi web mi producto y lo que se hay restantes hay algunas que sirven para cuando tengo un producto final y yo soy el que lo estoy manejando y lo estoy manejando hay otras más complejas cuando yo estoy entregando un producto que después va a ser modificado arriba y el usuario ya no tengo contacto con el usuario digital pero igualmente al primer set de diseñadores del desarrollo digital le reportan información de cómo se está usando dónde se tranca la gente dónde se fluye dónde los hay y eso nos permite luego recuperarnos y encontrar otras soluciones y la identidad de ti son experimentos cuando tengo dudas de ah de mi padre de mi padre no sé si quiere ser rojo o azul y ahí la gente necesita un instrumento de parque pero tiene que ser rojo porque también es rojo y cuando sueles te vuelvo a hacer lo mismo entonces tampoco te apreñas el sentido de él lo que haces es hacer un experimento una palabra es sencillo es tengo una rojo en tu referencia es la que te digo si libero el azul para el 30% de los estudios lo ven más o lo ven menos entonces el resultado de ese experimento va a permitir a mí tomar una decisión y una verdad mucho más con mucho mayor confianza de la misma manera puedo validar si funciona mejor arriba o si funciona mejor o las conscientes combinatorias pero sería como hacer dos opciones pero ahora con una opción siempre tenemos una de referencia que es la que tenemos ahora y después otra es que cosas también dicen después en lo más de todos los días es que herramientas usamos para diseñar hay múltiples un concept es el sector usamos herramientas como sketch setting tutorial estudio examen o así todas estas son herramientas de diseño algunas de ellas son herramientas que nos permiten trasladar el diseño del mundo de los diseñadores al mundo de los desarrolladores con mayor certeza y son herramientas de software diseñando cada una de las campañas que vamos a necesitar e incluso las relaciones y interacciones entre ellos y desde aquí mismo podríamos eventualmente hacer un prototipo que en esas dos artísticas pongamos para validar aquello que después tenemos otro mundo que es el de las interacciones y las interacciones y encontramos esto que lo voy a dejar interacciones de la acción interacciones 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 en muchos de estos tiempos en el que está basado si y además que ocurre la facilidad vamos a dar con el nuevo acá lo que pasa en todos estos casos es cómo aquello con lo que estoy interactuando me dice qué es lo que va a pasar después o me dice cuál es la acción inmediata después de que yo interactúe la interacción es la primera parte de lo que está hablando en paralelo muchas veces lo que está haciendo es el otro o el elemento o el objeto está diciendo lo que está pasando por el otro es 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 que los son 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 Entonces, hay casos en los que suenan, hay casos en los que vibran, hay casos en los que hay cosas que se mueven, hay cosas en las que hay cosas que saltan. Entonces, siempre hay algo que nos permite explicar un poco mejor qué es lo que va a pasar después. Es como que te están dando un celular, es súper inmediato. O sea, es que hay dos pagamentos de estado, hay dos pagamentos de estado. Y eso, en algunos casos, puede hacer algunas tareas muchísimo más sencillas. Agregar el número de tarjeta de que viene a los formularios, a veces es súper ingenuoso, y eso va a decir exactamente cuál es el pedacito, el número o el cento del teléfono. Los formularios, en general, ya, es posible que generan un montón de resistencia. O sea, vamos a cargar una tarjeta de crédito a los que ha pagado, ya también. Porque, con las personas siempre cruzadas a la hora. O sea, se tiene que transmitir un montón de seguridad. Y esto, por ejemplo, es súper buena. Es que el troco es de algún tipo de control. O sea, una persona joven, en el más grande... Bueno, te voy a decir otra vez, ¿cómo está el dato que te explica? Y está aplicado a otros. ¿Qué pasa cuando llego su correo? Entonces, ahí, al horno, está ahí ese noche, y llego. O, ¿qué pasa cuando quiero cobrar? Cuando sale algo que quiero cobrar. Cuando llego la información. Te presento nuevos datos. Quito las cosas que ya no estaban. Y te propongo una manera de completar la acción final a la animación. O cuando tengo validad. Entonces, también, esa parte divertida de la animación, es la que muchas veces termina completando. Tiene que cumplir su meta. Tiene que ser eficiente. Tiene que no adelgurarse. Pero al mismo tiempo, si te doy un guiño, o algo divertido, es increíble. Claro, porque si ves... Tiene que ver el detallecito de la parte de los ojos, porque no te doy un guiño. Es resumir. Sí, o agregarle un sonidito, como decían, tipo... Así. De Twitter, ¿no? De cuando recargo, de lo que viene de nuevo. Hay un ida y vuelta. Un momento en el que te doy un guiño, y a día y vuelta. Entonces, bueno. Empezamos en un pantallazo general. General. Muy por arriba, de cada una de estas cosas, se puede abordar muchísimo, y mucho tiempo. de qué es el diseño de la interacción, en qué nos enfocamos, cuáles son nuestros principales desafíos, qué técnicas usamos, qué herramientas usamos, y para qué hacemos el presente. Y en mi idea, lo que hace es, tener un espacio, para que el diseñador de la interacción, el diseñador de la interacción, los visuales, y tantos otros, nos podamos encontrar, y compartir, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos resolviendo, las cosas que vamos investigando, los programas nuevos que vamos usando, y tanto así. Y es como... Sí. Estos SIGSA, materializas, nada. 220, 220, 220, 220, 100.000. Sí. Es una comunidad que viene ya creciendo, y no me quedaba más. Nosotros acá, en el video, arrancó en el 2013, y en realidad, se hacían mit-ups mensuales, que se habían fijado, como en la segunda parte del mes, era una mit-up, era súper chiquito, y teníamos en ese momento, de la noche. había un sponsor 2, que era una empresa de software, una empresa de software, y hubo que ser un software, y arrancó siendo así, súper chiquita, con los mismos organizadores, que iban a llevar charlas, eran de 30 personas, o algo así, y después, fue como... fue creciendo, con los... tenemos un montón de información acá, si les interesa el tema, hay muchas cosas de artículos, de mi casa pasada, materiales de español, que sobre todo, hay veces que es, también una de las grandes, de las que tenemos, esa comunidad, la mayor parte de la información, está en inglés, hay muy pocas cosas, que están en español, pero acá pueden llegar a encontrar, algunas cosas, y quizás, hay unas que las van a servir, hay otras que las van a empezar, pero hay bastantes cosas, como para acercarse a la comunidad, ahora lo que estamos haciendo, es que, junto con Andrés, vamos a estar ahí, y otros chicos que ahora, hoy no vinieron, pero, hicimos seis, en total una reflexión, hacemos meetups mensuales, tratamos de que, sean dos charlas, en general, hay veces que vamos, con la dinámica, son workshops, dependiendo, pero, nada, le ponemos un montón de cosas, un workshop, que hicimos muy buenos, hace unos años, en el mercado libre, esas cosas increíbles, y bueno, ahí nos hicieron, eh, diseñar, la experiencia, de cómo, preparar, el primer paso, para alguien, exagero, que recién llegado, el que no sabe ya, que era, estas son, otras fotos del año pasado, del día ideal, del diseño de interacción, que, eh, hubo tres charlas, que es un ensayo de la arquitectura, y tenía como tema central, de la diversidad de la inclusión, y de la perspectiva de la inclusión. Y bueno, así llegamos, muchas gracias. Aplausos. 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 Mira, es una pregunta que yo creo que no tiene una respuesta única. La pregunta de dónde estudios es una pregunta que recibimos. Creo que es todo lo de la universidad. En este momento no hay, en la academia, una cuestión a la vez pasada de si estudias diseño o cualquier otra cosa, no hay una carrera de diseño. En algunos momentos, exalplicadamente, ha habido cursos de maduración de 3 o 4 años de diseño, recorriendo muchos de los grupos hoy, en cada uno de estos puntos. Y en ese sentido te diría que sí, hay una chance. Si esto se mantuviese, la verdad desconozco si hay en este momento. Sé que el año pasado hubo uno, no sé si este año se activa. Pero si estuviese todavía activo, parece que puede ser interesante. Y en general, las empresas no contratan exclusivamente 5. En donde trabajamos, tenemos 5, 3 sencillos, 2, 8. No, en uno de los... Justo en este caso no. Pero hay uno de ellos, por ejemplo, que fue su segunda experiencia, ¿verdad? Y su primera experiencia laboral quedó... Trunca por una cuestión de proyecto, y estuvo en su anterior empleo algo así como un año. Entonces, la verdad es que no hay un gran desafío. Que es un junior. En realidad, por ejemplo, mi caso, incluso, es que yo empecé como más en la parte de... Y después que fui a estudiar en el UX, en el UX yo sí necesito hablar con el sistema. En un montón de cosas. O sea, aprendo muchísimo con la gente que trabajo, que tiene mucha más experiencia. Yo me considero como una entusiasta del UX. Pero no, senior, sí, nada. Muchísimas cosas. O sea, es... Me parece que es algo súper amplio. Es una negociación amplia. Tienes que decidir qué de todo ese mundo te ves. Tienes que tener, qué te puedes llegar a hacer. Y nada, nosotros estamos también para poder ser sociales y a veces. Y que, digamos, ¿por qué empezaría yo? ¿Por qué? Y en la comunidad mismo... Desde otros lugares... Y vos fuiste transicionando hacia donde el diseñador es el licenciario. Y ahí está trabajando. Yo me preguntaba... No son junior en la industria, pero se hizo un junior en el rol. En el año, digamos, en el salón. Pero un poco... Ya cuando habían terminado, me preguntaba un poco la misma pregunta. O sea, más o menos, el mercado laboral, ¿cómo está? O sea, ¿es abierto a este tipo de cosas o a contratar gente? O sea, puede... A contratar gente, sí. No deja de estar en la mayor parte de los casos, en el lado del mundo del software. Es algo que la necesidad es... Bueno, sí. Sí. Porque lo veo trancado, por ejemplo, tenés que estudiar un poco con la experiencia tuya, y cómo darás experiencia, ya es difícil, y después cómo te toman de acuerdo a esa experiencia que tampoco está validada acá en un curso concreto o en una prueba concreta. Entonces, es como que todo muy... Sí. Ahí diría que hay dos o tres cosas que... A mí me toca recortar. Me toca recortar más gente para... Dos o tres de las cosas que miro más son la capacidad de resolver problemas, la capacidad de comunicación y respeto. Ninguna de esas tres tiene que ver con el conocimiento profundo de técnicas, o de... ¿Cómo pedí gente? A la hora de... Voy a tomar pruebas. ¿Tomo pruebas? No, no, por eso. Pero a la hora de elegir, o de decir, bueno, estoy buscando a alguien, ¿cómo le buscás? Con esas características... Sí, sí. ¿Cómo está configurado el aviso? Claro, qué sustento tiene la persona que se va a presentar, o sea... Bueno, mira, la mayor parte de las veces, o vienen de alguna otra rama de diseño, pero no es sabiente. A veces vienen ligados a... El idealismo, o socialismo, o socialismo, o socialismo, o socialismo, o socialismo. Entonces, en general, lo que ocurre es que vienen del lado del diseño, o del lado de la psicología, tienen alguna experiencia, pero muchas veces es una realidad A, y el momento de validarla es el momento de resolver problemas concretos. Entonces, la entrevista es algo muy importante, pero el momento de resolver problemas concretos es el momento de resolver problemas concretos. Y... en realidad son varias entrevistas, son... son los mínimos presentes. Hay una entrevista telefónica en general, que está al momento de la prueba, y... anterior, o posteriormente a la prueba, conocen al equipo con el que van a trabajar. hay alguien que lo haga, hay alguien que lo hace el mismo, 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 hay alguien que lo hace es aquello, hay alguien que se Bitcoin actual y no se yo, y hay un BMW que va a trabajar mas que evidentemente. El objetivo del proyecto, tiene características similares a un diseño de la tecnología, simplemente tienen las cosas que son iguales están parados de lados opuestos de la gente entonces es un proceso es poder planificar, poder anticipar algunas cosas poder comunicarse francamente poder facilitar ellos mismos su interdita hay muchas cosas que son de comunicación y de resolución y no necesariamente tiene que ser una solución no, no, por eso, por eso es difícil también y varía de caso a caso y también haciendo una tómpola nos jugamos por este que nos cae bien hoy y ya hacemos todo, como muchas veces el tema es como una veces pasa que viene diseño pero justamente porque el diseñador siempre en general tuvo que pensar ya en esas cosas pero no es estata o lo que sea pero muchas veces el diseñador tampoco es todo mejor que el tipo con la presencia cultural o muchas veces el diseñador está mucho más alto en lo estético, en lo visual que se vuelve alguien más caprichoso o sea, así más artístico, más artístico, más artístico no pasa, bueno, hay gente de arquitectura sí, también hay mucha gente de arquitectura sí, también hay mucha gente de arquitectura sí, también hay mucha gente de arquitectura entonces, bueno, es eso no hay un centro específico de arquitectura de arquitectura si hay algunas cosas es conveniente escuchar las preguntas y para eso sería ideal contar con un respaldo de cursos pero hay mucho que se pueda hacer en general sí, sí, tal en general a nivel general global que tan grande es el mercado para poder avancar a que también hay gente que tiene movimientos hay pero eso para mí últimamente acá viene creciendo bastante sí igualmente hay un número que puede ser un número de presupuestos si si pensás si está más o menos organizado con la tecnología un equipo un equipo que en general tiene 3 desarrolladores 2 o 3 un PM un diseñador un alguien que lleva la administración tiene en general unas 10 personas entonces por cada 10 personas que trabajan en la industria hay debería haber un diseñador muchas veces sí, pero con experiencia me imagino que lo van a elegir a ellos uno solo o sin experiencia se pone a tomar mate no 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 necesariamente porque vos pensás que también esa persona debe tener como todo un equipo como en este caso que hay gente trabaja de otra manera sí, yo tengo un concepto que se tiene que conocer también capaz que se mueve mucho el mundo que esta persona vaya a trabajar solo y que lo deje en un grado a su lugar va a trabajar con alguien que pueda ser su lugar no, eso sirve a la hora de elegirlo por eso te digo si tengo para elegir una cantidad de personas elijo a uno con experiencia si pero no hay justamente esa es la realidad no no hay gente que tenga experiencia sólia innovadora hay un derecho si querés capaz pero después hay una encuesta que hicimos a través de insta que salió en enero en la página de insta en un video después compartimos el link que dice eh estadísticas de le awake del dice hay una experiencia cuantos miembros cuantos cuárehames puse más desavancados en este tipo, el tipo más lo vale ¿no? Por ejemplo, hay un curso de EX, de Simpicking, donde hay una cosa más de ahí ¿no? Hay muchísimos materiales en línea, de hecho hay unos cuantos, naturalmente vale la nota que estoy planteando ¿no? La mayor parte la reclaman en inglés y hay menos en español. Pero, hay muchos que son cursos a distancia que pueden seguir durante un ambiente, que se llevan 3 o 4 meses, y que van a dar la estructura y el ciclo para nosotros.